Ok, vamos a continuar el día de hoy, nuestro estudio del Sermón de la Montaña está en capítulo 7 de Mateo, del 6 al 7, 5, 6 y 7. Entonces, el capítulo 5, 6 y 7 nos da una razón para llamarle el Sermón de la Montaña. Es porque hay unas enseñanzas radicales en las cuales Jesús habla de los cambios increíbles y habla de las personas que después había predicado, después inclusive de haber hablado de estas personas en este mensaje. Habló de lo que pasó en las comunidades locales y también ellos estaban seguros de todo lo que había pasado durante ese tiempo. Entonces, ellos pensaban que solamente era en las montañas, ese sermón que predicó en la montaña. Entonces, yo creo que es una de las razones por la que les llamamos el Sermón de la Montaña, pero ofrece estas enseñanzas radicales. Pero no solamente para sí ofrece unas enseñanzas radicales. También en este sentido, toma un diferente sentido cuando Él está hablando a las personas aquí en la montaña, lo cual es diferente de ser por dentro y ser por afuera. Entonces, nos llama a un cometido a nuestra vida y viene a un lugar de una invitación y Jesús nos invita a tomar una decisión que nos lleva a una vida eterna. Hay un camino estrecho que nos lleva a la vida eterna y a un camino grande que nos lleva a la destrucción. Entonces, Jesús dice, tú tienes que decidir, vas a seguir el camino grande, largo, ancho, o vas a seguir el camino delgado. Es más difícil, pero eso te llevará a la vida eterna. Entonces, Jesús ofrece ese desafío a las personas que estaban ahí. Entonces, habla de un peligro en el que podemos encontrarnos. Mientras te desafiamos a que escojas el lugar del camino estrecho, también quiero que sepas que hay profetas falsos que están tratando de que tú elijas el camino fácil. Entonces, ten cuidado. Mientras Él te ofrece esta advertencia, también tiene un llamado para nosotros el día de hoy. Y mientras hablamos durante el texto, el día de hoy vamos a reconocer a estos falsos maestros que también hay peligro cuando estamos escuchando a ellos. Y también nos ofrece una... nos dice que hay peligro cuando estamos tratando de elegir el camino correcto. Y te voy a decir lo que voy a hacer, dice Jesús. Él dice, como un mandato, escoge el camino estrecho y asegúrate de reconocer al profeta falso. Y estos profetas falsos son peligrosos. Y eso es lo que me gusta, porque eso me anima. No solo a menos nos dice que son peligrosos, pero también nos anima a escoger a la persona correcta y distinguir el camino correcto. Entonces, vamos a hablar ahora con lo que dejamos la anterior semana. Entonces, vamos a empezar en Mateo 7, capítulo 15. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conocerás. Y otra vez, prácticamente... es una enseñanza práctica, simple, que Jesús está enseñando a sus discípulos. Muchos de estas personas nunca... de los maestros de la antigüedad nunca lo habían hablado. Entonces, Él está diciendo, te voy a dar la oportunidad de escoger el camino correcto. Y asegúrense de saber de los falsos... conocer a los falsos profetas. Entonces, te voy a... te van a... te van a llevar a elegir el camino equivocado. Pero Jesús dice, ellos son peligrosos. Él usa la palabra, tengan cuidado. Lo que significa que te alejes de estas ideas, de estas personas. Entonces, nuestra idea es que debemos de guardar nuestras mentes para que nos guardemos de encontrarnos con personas falsas, con falsos profetas. Entonces, eso es lo que dice, sé, ten... Date cuenta del peligro que está a tu alrededor. Uno de los mejores perros que yo tuve era un pastor alemán y era muy obediente. Y entonces, algo tiene que entender que estos perros son animales de manadas. Y el único problema que teníamos en mi familia es que este, mi perro que se llamaba Beber, a mí, yo era el alfa para él. Entonces, él no obedecía a mi esposa, Tania, pero solo obedecía, me obedecía a mí. Entonces, siempre le describo como el mejor perro que yo tenía, pero muchas de las personas de mi familia decían, entonces, era el mejor perro para ti, pero no para nosotros. Entonces, lo que tienen que saber es que los pastores alemanes son muy territoriales. Y es su naturaleza que tienen estos animales. Si tú vienes a la parte de atrás de mi casa, entonces, ten cuidado, porque él no va a ser amigable contigo. Pero si tú vienes a la parte de adelante de mi casa, entonces, tú vas a estar bien. Y entonces, yo vi una vez cuando teníamos una señal al frente de nuestra casa que decía, ten cuidado con el perro. Lo que significa que tenemos un perro en la parte de atrás de mi casa. Entonces, si no te das cuenta que hay un perro en la parte de atrás, eso no sería muy bueno para ti. Entonces, detrás de mi casa había uno de esos transmisores de AT&T y entonces algo pasó y estaban trabajando las personas de AT&T y entonces, detrás de la parte de mi casa estaba trabajando AT&T y no había nadie detrás de la parte de mi casa. Entonces, él tenía que llegar a ese transformador que estaba en mi casa. Entonces, me imagino que él dijo, en lugar de darme toda la vuelta para entrar por el frente de la casa, mejor simplemente me salto la yarda y entonces me entro. Y de repente, yo escucho un ladrido de mi perro y yo podía entender por su ladrido que algo estaba mal. Y yo estoy pensando que hay un zorrido o a un mapache o algo atrás. Entonces, cuando salgo, veo a Bear que lo tiene atrapado en una esquina, este señor. Entonces, yo voy y le digo, ok, Bear, lo llamo a Bear. Entonces, él viene y entonces ese señor está parado que está muy asustado y me dice, usted tiene un mal perro en su yarda. Entonces, dije, usted, si hubiera venido al frente, por el frente de la casa, hubiera sido mucho mejor porque hubiera podido ver la señal que yo había puesto acerca de tenga cuidado con los perros. Entonces, Jesús está diciendo lo mismo. Hay algunos maestros ahí que tienen que darse cuenta, los que tienen que darse cuenta porque quieren destruirles y les va a llevar a caminos equivocados. Entonces, escuchen, hay solamente dos caminos. Es crítico que tienes que escoger el camino correcto porque si tú pierdes el camino correcto, que es el más estrecho, entonces solo te queda el camino incorrecto, que es el camino a destrucción. Entonces, es crítico que tomes la decisión correcta. Y entonces, ten cuidado de los falsos profetas, de aquellos que te van a hacer, a escoger, o te van a llevar al lugar equivocado, el cual tiene consecuencias eternales. En el Antiguo Testamento, algunos profetas también nos decían que debíamos tener cuidado con los profetas falsos. Eso quiere decir que siempre hubo falsos profetas, y hasta ahora nos dice que todavía van a haber falsos profetas. Y en Efesos, aquí dice, en el libro de Hechos, dice, yo sé que después de que regrese al cielo, algunos lobos van a venir alrededor de ustedes. Y algunos de ustedes, de los mismos de ustedes, también se levantarán hombres que van a decir mentiras y van a tratarlos de llevar por el camino incorrecto. Y ese es el mismo tipo de enseñanza que Jesús nos da acerca de los falsos profetas, los cuales te van a destruir. Y el propósito es que tú puedas tomar la decisión correcta de tomar el camino equivocado. Entonces, ten cuidado con estas personas que son falsos profetas. En este pasaje de la Escritura, Jesús dice que tienes que tener cuidado, porque tienes que estar alerta y tienes que estar viendo, porque van a venir hacia ti como unos lobos disfrazados de ovejas. Te van a mentir, te van a engañar. Se van a presentar como una persona afuera y diferente como son por dentro. Eso es muy consistente con el mensaje que nos está diciendo Jesús. Entonces, entonces, escuchen. Él no está diciendo que van a venir como una oveja para engañar a otras ovejas. Van a venir como una, como un pastor, un falso pastor para mentir a las ovejas. Es como están disfrazados como ovejas, pero realmente son lobos. Porque la mayoría de las personas que necesitan la lana de las propias ovejas y de eso hacen sus propias lanas. Y entonces, ustedes van a saber si ellos son profetas o son pastores realmente, por el olor que tienen. Porque si están alrededor de las ovejas, tienen un olor especial. Y entonces, lo mismo dice Jesús. Jesús van a venir disfrazados como ovejas, pretendiendo que son pastores. Van a pretender que te aman y que te van a ayudar, que quieren lo mejor para ti. Pero van a engañar, y no solamente a uno, sino a muchos. Y una de las razones por las que hay falsos profetas es porque muchas veces nosotros tratamos de pensar que estas son personas muy malas. Y el propósito es que ellos estén simplemente lejos de nosotros. Pero simplemente muchos de ellos están completamente equivocados. Ellos no saben siquiera que ellos son falsos profetas. Y ofrece este pesaje en la iglesia, en el versículo 21. Bueno, lo que refiere a la parte más difícil, que me asusta más. Entonces, tú lo sabrás por sus frutos. Porque no todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Pero aquellos que hacen la voluntad de mi Padre entrarán al cielo. Entonces, habrán muchos en ese día. Muchos dirán en ese día. ¿No acaso no profetizamos en ese día? ¿Y acaso no sacamos mis mirados? Nunca te conocí, aléjate de mí, ustedes que practicaron maldad. Entonces, es lo que quiere decir que van a ver muchos profetas falsos. Y ni siquiera sabían que eran falsos profetas. Y ellos mismos fueron engañados. Porque Jesús últimamente está diciendo, hay solamente dos caminos. Y el mundo alrededor de nosotros nos está llevando hacia el camino incorrecto. Y podemos decir que esto se suma a dos cosas. O tú eliges a una persona o haces algo, lo cual piensas que te lleva al cielo. Pero lo que realmente, si tú te das cuenta, es no es en lo que tú hiciste, pero en lo que Cristo hizo por ti. El falso profeta te dirá, ok, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer aquello para poder llegar al cielo. Pero la Biblia dice que, dice, pero ellos te dicen que la Biblia dice que vienes al cielo por las cosas que tú haces. Pero eso es una mentira, porque la Biblia dice que tú vas al cielo por lo que Cristo hizo por ti. Y una razón por la que ellos creen eso es porque ellos mismos han sido engañados. Y si hacemos estas cosas y si no hacemos otras, va todo va a estar bien. Y Jesús dice al último, eso es lo que más me asusta en la Biblia. Al último, van a haber personas que murieron convencidos que iban al cielo, pero se fueron al infierno. ¿Cómo puede ser posible? Es posible que si tú estás poniendo tu confianza en cualquier otra cosa que en Cristo Jesús, tú crees que estás yendo al cielo porque eres católico, musulmán. Y si es la razón por la que estás haciendo, porque fuiste bautizado o por las cosas que hiciste, realmente no estás yendo al cielo. Estás equivocado porque la Biblia dice claramente que la única forma de ir al cielo es a través de tu fe en Cristo Jesús. Y hay muchas personas que van a morir creyendo que van a ir al cielo, pero no van a ir al cielo. Entonces muchos van a decir, yo era un predicador, yo fui bautizado, yo vine a la iglesia y Dios va a decir, ok, yo no te conozco. No es lo que tú hiciste, es la relación que tú tuviste conmigo o no tuviste conmigo. Entonces Jesús dice, ok, estos profetas son peligrosos, tengan cuidado. Muchas veces van a verse bien y van a parecer reales, pero realmente son falsos profetas. Y muchos de ellos inclusive van a parecerse en la televisión. Inclusive muchas de las cosas parece que son correctas porque todo se ve por afuera. Pero tengan cuidado. No caigas en la mentira porque es peligroso. Es peligroso y los va a llevar a la destrucción. Él también nos dice que se puede, no podemos discernir. Entonces el tener cuidado es un mandato porque podemos verlos. Porque ustedes los pueden reconocer. Ustedes van a poder reconocer el cual es verdadero y cual no es. Y él dice a través de sus frutos. Así como él dice, de los buenos frutos van a caer buenos frutos y de malos frutos van a traer buenos frutos. Y lo que cuando habla de los frutos se refiere a las acciones morales que esta persona tiene. Y lo mismo lo dice, no va a traer un buen fruto de un mal árbol. Mira a los frutos de estas personas tienen. Entonces él dice, estas personas se van a poder reconocer por su naturaleza verdadera. Cada buen árbol tiene un buen fruto y el mal árbol tiene un mal fruto. Entonces, mira el tipo de frutas que dan. Como vemos en las tiendas, cuando vamos a comprar, vemos los frutos, vemos están bien, están maduras, no están maduras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En mis últimos momentos con ustedes les voy a dar algunas ideas, algunos pensamientos. No hay una lista muy larga, pero ustedes, cada uno puede salir con su propia lista. Pero estas son unas cosas básicas que yo puedo darles. Lo primero que puedo decirles, y esto es un problema difícil para nosotros, a veces por alguna razón, pero es tan crítico. Es crítico. Pon atención a la doctrina y a lo que la persona está diciendo. Importa lo que ellos creen. No simplemente sigue a un pastor porque son grandes maestros. Algunos de ellos son grandes comunicadores. Pero ¿por cuál es su doctrina? ¿Qué es lo que creen acerca de Dios? ¿Qué es lo que creen acerca de Jesús y de la salvación? ¿De todo lo que Jesús hizo? ¿Es basado en una relación con Dios o ellos están dispuestos a decir que es la única forma al cielo? Eso es lo que Jesús dice. No hay otro camino más que yo, dice Jesús, para llegar al cielo. Entonces, les voy a decir el ejemplo de lo que estoy hablando. Ustedes pueden ir a mi, a nuestro, en línea y ir a nuestro website. Y puedes ver nuestro propósito aquí en la iglesia. Y también puedes hacer un clic a todo lo que nosotros creemos. Y ahí también te va a decir lo que creemos en la Biblia, en Jesús, en la salvación, bautizo. No tienes que venir aquí por muchos años hasta que finalmente encontramos en un punto y nos encontramos y digamos, ok, dices, esto no es correcto. Yo realmente te animo, antes de que tú encuentres a alguien o encuentres, te encuentres siguiendo a alguien, tú tienes que hacer una investigación. ¿De qué se trata estas personas? ¿En qué creen estas personas? Entonces, podemos decir, ok, puedo recomendar a esta persona. O puedo decir, no, esta persona no es lo que aparenta ser. Estas personas parecen que creen en la salvación por sus propios actos o creen en la salvación porque algo Jesús hizo en sus vidas. No pueden poner los dos juntos porque en el momento que ponen los dos juntos y dicen, no, que vamos a añadir algo a Jesús y algo más. Entonces, mira la doctrina. Una vez un señor vino a mi casa muchos meses y me preguntó, ¿cómo voy al cielo? Entonces, lo que le pregunté, ¿cómo va? ¿Qué es lo que crees acerca de Jesús? Porque muchas veces necesito preguntarle, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él murió en la cruz? ¿Crees que tú necesitas poner tu fe en Cristo Jesús? Entonces, ok, entonces tú estás pasando la prueba. Entonces, pregunté, ¿cómo puedo saber que sin duda que tú estás siendo al cielo? Entonces, de repente, Él dijo, Jesús, empezó a decir, ok, Jesús y algo más. Y entonces, tú, déjame decirte estas cosas más que lo mejor que tú no sabes. Entonces, de repente, se convirtió en Jesús más algo más. Entonces, ¿dónde está su doctrina? Presta atención en lo que están hablando. Hay muchas veces que están hablando solamente del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento o de los Evangelios, que solamente hablan de solo diferentes partes de la Biblia. Porque cuando Pablo estaba enfrente de los hermanos en Éfesos, él decía, yo, este, declaro todo el concilio de Dios. Aquí hay otra forma. ¿Usan la Biblia como su fuerza principal? ¿Usan la Biblia como la fuente principal de sus enseñanzas? ¿Y si usan algunas otras cosas? Ahora, tenemos algunas cosas que Dios nos usa, comentarios y todo eso, pero nuestra, la fuente principal es la Biblia. Entonces, así podemos distinguir a los falsos profetas cuando no usan la Biblia como su fuente principal. Número uno, vean su doctrina. Número dos, usan toda la Biblia. Número tres, usan la Biblia como su fuente principal. Número cuatro, dependen de alguien más. Cada uno de nosotros necesitamos depender de alguien más. Y este es lo que nosotros creemos firmemente. Así, de esa forma, alguien puede decir, estar encargados y ver si estamos equivocados también. Déjeme decirte acerca de las personas que trabajan conmigo. Todos ellos son líderes. Y hay una de las cosas importantes acerca de ser líder de líderes. Simplemente ellos creen que pueden hacer lo mejor que uno. Cada vez que voy en una reunión, yo sé que cada uno de las personas con los que trabajo, ellos piensan que pueden hacer un mejor trabajo. Y los líderes te dicen lo que ellos piensan y también te preguntan. Una de las cosas que me gusta acerca de esta iglesia, no solamente que yo debo de someterme a estas personas de liderazgo, sino que también tú, que tú eres muy fiel. Y algunas de las personas vienen a mí y me dicen, ¿qué significa cuando tú dijiste, cuando estuviste practicando? Entonces debe de haber un cierto cometido a alguien que nos, nos lleva a, y nos maneja, y nos enseña en el camino correcto, nos ayuda a continuar en el camino correcto. Número cinco. ¿Enseñan lo que a otras personas les gusta escuchar? O enseña lo que a otras personas necesitan escuchar. Hay algunos maestros que solamente dicen cosas buenas porque les conforta. Siempre es positivo. Años atrás, en los años 80, había un hombre que estaba, era muy revolucionario. Tenía un mensaje a través de la televisión y vino desde California y vino allá a una iglesia de cristal. Y esta catedral de cristal que tenía allá, el pastor de esta iglesia vino a Southwestern, el seminario Southwestern, acerca de una conferencia, acerca de cómo usar la televisión para predicar, como un ministerio de comunicación. Y tenía un, es increíble, tenía una audiencia muy grande en California. Y a lo mejor él tenía algo más que compartir con nosotros. Y él decía, ok, tienen que tener una actitud positiva. Y entonces, como yo estaba pensando, ok, a lo mejor podía ser algo positivo o negativo. Y entonces, hay algo que nunca voy a olvidar. Alguien en la audiencia le preguntó algo. Te hemos visto predicar muchas veces en la mañana, en el domingo de la mañana, pero nunca hablas de la iglesia, de la cruz, de la cruz, de la cruz de Jesús, de la muerte de Jesús, y de la verdad que somos pecadores separados de Cristo Jesús, y de que Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué nunca hablas de eso? Y yo te estoy diciendo lo que Él dijo. Y en ese momento, con una sonrisa, esto es lo que Él dijo. Porque no es lo que las personas quieren escuchar. Timoteo dice, en los días cercanos, entonces habrán maestros que solo van a hablar acerca de lo que las personas quieren escuchar, que son fáciles de seguir, y que te empiezan a hacer sentir que todo es bueno, que solamente necesitamos algo positivo y solamente. Pero eso no es en la Escritura. Lo positivo viene por la verdad, de quién somos en Cristo Jesús. Y lo último, dos más. Caminan el camino. Número seis, caminan el camino. Caminan reflejando lo que tienen por dentro. Esto es lo que yo así siento como su pastor. Me encanta el saber que no debemos ser perfectos, porque yo no soy perfecto. Siempre siento, me encuentro así por mí mismo, me encuentro con mí mismo y me pregunto, no, yo no soy perfecto. Yo trato de ser, estar abierto con ustedes, y hablo con ustedes de mis propios desafíos, y de las cosas como Dios está trabajando en mí. Entonces Dios no nos habla de la perfección, es la dirección de su vida. Es la vida de esta vida, es correcta, como está consistentemente siguiendo a Cristo. o se van a caer, cada día nos caemos, pero la dirección general de su vida es una dirección de obediencia a nuestro Creador, a nuestro Señor. Y si ustedes vieran mi vida, entonces hay muchas cosas que pasó en mi vida que a veces me avergüenza, pero cada día oro que mientras ustedes, como mi familia, puedan ver que la dirección en general es la dirección de obediencia. No es perfecta, pero que siempre está tratando muy bien de moverse hacia el camino correcto. Y eso es lo que Dios quiere. Si alguien cae, que continúe, que se levante, continúe caminando hacia el camino correcto que es Cristo Jesús. Miren a sus discípulos. Yo creo que los discípulos son el fruto de lo que podemos inspeccionar. ¿Qué acerca de las personas en esta iglesia creen? ¿Tienen un cometido con Cristo Jesús? ¿Están comprometidos con Cristo Jesús? ¿Están compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, con otras personas? El Evangelio con otras personas. Cuando cerramos las puertas y tú y no están aquí, ¿paramos? No. Ni siquiera un poquito. Simplemente decimos, ¿cómo podemos ser los pies, las manos, los ojos, los oídos de Cristo Jesús? y empezamos a ofrecer comida a las personas y ayudar a otras personas. Y ustedes no pueden imaginarse todo el ministerio que ha estado pasando durante ese tiempo que estuvo cerrado la iglesia. Los desafíos que estamos pasando el día de hoy no nos va a parar. ¿Cómo la iglesia se mira? Es como nosotros determinamos el camino en el que vamos. Estamos escuchando y respondiendo a la verdad. La razón por la que Jesús ofrece estas palabras es porque tu destino eterno es lo que cuenta. Por eso es que Jesús nos manda que debemos estar alertas y que no perdamos nuestra mirada a Cristo Jesús y no nos perdamos y nos vayamos en el camino equivocado. Pero hay personas que están pregando a ti que esto es el camino. Estar predicándote este es el camino correcto pero no lo es. Entonces tengan cuidado porque ustedes tienen que tomar la decisión correcta entre cuál camino es el que debes de ir. Jesús dijo que es muy importante que tú escojas el camino equivocado entonces estoy dando un mandato a toda costa que tú debes de tomar el camino correcto. Solo hay dos caminos correctos y tú tienes que tomar la decisión. Entonces ¿cuál escoges? A lo mejor hoy es el día que escoges. Tal vez el día de hoy es el momento en que Dios planeó para que tú tomaras la decisión correcta. Corrige, escoge a Dios, escoge a Jesús o no. Entonces hay dos pensamientos es a través de lo que tú haces o a través de lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas. Las obras es simplemente lo que tú tienes que hacer. Las personas que creen en obras nunca tienen la aseguranza o el seguro, nunca pueden asegurarse de que van a ir a Cristo Jesús. ¿Cuánto es suficiente? No sabemos, pero cuando tú crees en lo que Cristo Jesús hizo en tu vida, entonces puedes estar seguro porque Cristo ya pagó por tus pecados. y tú en este momento eres el único que puede tomar esa decisión. Tú haces la decisión. Tú eres el que tomas esta decisión ahora. Nadie más te lo puede hacer por ti. Vamos a ver. Padre, gracias por los que están aquí presentes, los que están escuchando. Gracias por tu palabra, por tu dirección, por lo que tú estás comunicando en nuestras vidas. No debemos estar alrededor de hablando solamente palabras vanas, pero sí ser correctos y claros en lo que tú quieres comunicarnos. Algunos de nosotros están peleando con esta decisión de aceptarte como su Señor y Salvador. Ayúdales de que hoy es el día de que ellos te necesitan en este momento que ellos tomarán esa decisión de confesar sus pecados y no solamente venir a ti con esas personas que dicen mira todo lo que yo hice por ti, pero Jesús dice nunca te conocí. Son las personas que van a cielos aquellas que hicieron la voluntad de mi Padre es lo que Cristo Jesús dice. Entonces hoy oro por arrepentimiento para que se alejen de sus pecados y te elijan como su Señor y Salvador. en este momento que tú les ayudes a tomar esa decisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén.